M3 on the beat Frío estilo raciquilo, clásico solo vinilo Cruza el nilo, sobra un hilo cuando toman los vacilos Vete y dilo, cuéntaselo a tus amigos Cuchaste un día rapeando en el hecho Solo tú fuiste el testigo, ¡tá jodido! Como aquel que ha visto un alien Luego narra lo ocurrido y al final no le cree nadie, ¡manso! Noticias lentadoras, te van a dar la razón Cuando suena la emisora todas horas Señores y señores, este miel es el rodeo La verdad no se decora por ahora Por aquí no se trata de mentir Como aquellos que guerrean para su fama subir Aquí sabemos sus pecadas, nadie puede negarla Pero solo me mantienen pues el talento en una bala Que sus balas se disparan en cada verso que escriben Viven de lo que castan y cantan lo que no pives en misiles Me los echo en un bolsillo de posturas de maleantes Que se salta, sonarías mejor chivas si grabas en la cuarta Tus cartas me las sé, sin el ojo de pecazo Que hay un pana de tu pana que por ti te trae plomazo Barbarazo, borra tus cuentas de integran Que tus letras y tu flow para esta liga no tan Se acabó el gang, sin mucho afán Hey, te puedo destruirnos, solo yo teme a la fosa De la gente de freql, vas a morir si vas a seguir con esa rima tan vacía Cualquiera te fue de efectos, se ve de fantasía, mala mía Aquí se hay rap, lo que pasa es tomar un ojo Y por parte malo coro, esto nunca desarrolla No joda, my broda, esa mierda incomoda Si no, tú no inventas que usted da por moda No. 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 No.